¡Hola colegas! ¡HiSexy! Yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y hoy tengo que jugar la batalla más votada que dije en el gameplay anterior de esta misma serie Por cierto, en los comentarios podéis votar la batalla que más queráis ver Y si esa batalla resulta la más votada positivamente, pues harán el gameplay que haga de esta misma serie La siguiente semana o dentro de dos semanas Y la batalla más votada del gameplay anterior fue de MetaGamer que dijo Vegito Gogeta vs Goten Me parece una batalla muy muy interesante así que vamos allá Por cierto, también había gente que estaba votando esta batalla Pero como no resultó ser la más votada, pues no se va a hacer en este mismo gameplay Si queréis, en el siguiente vídeo hacemos una batalla de Goku Super Saiyan de nivel Dios vs Goku Super Saiyan de nivel 4 O Goku Super Saiyan de nivel 4 vs Vegeta de nivel 4 Que me parecen unas batallas muy interesantes Ya votáis ustedes y si veis que alguien ha apoyado esas batallas o ha votado esas batallas Apoyadlo si queréis evidentemente y si no, no pasa nada Y también en la descripción tenéis un vídeo donde muestro todas las skins que tienen todos los personajes Todas las técnicas, o sea, todo lo que tiene el juego Y por si no sabéis que batalla votar, pues evidentemente en el vídeo que tengo en la descripción Pues muestro todo, así que si queréis verlo o por si queréis votar distintas batallas Que no se os venga a la cabeza y tal, pues ahí mismo os muestro todo lo que tiene Este Vegetto está enfocado, la tercera skin está enfocada a Vegeta Esta está enfocada a Goku y esta está enfocada, digamos, a la mezcla entre ellos dos Entre comillas, porque no tiene ninguna técnica de ellos y tiene técnica solamente de Vegetto Madre mía, que bien explicado Vamos a empezar por Goten, esta skin, la segunda y luego cambiaremos a la tercera A ver qué tal y yo creo que va a quedar bastante entretenido O eso, espero Ay, que bien me quedo así comentando de esta forma Por cierto, la gente que le da dislike, yo lo pienso en verdad Y son fans, porque tú lo piensas Hay un tío que está todos los días metiéndose en todos tus vídeos para dar dislike Eso significa que se ve todos mis vídeos, así que en verdad es fan, así que eso en parte es bueno Porque si le da dislike todos mis vídeos es que es fan de mi canal evidentemente Porque se está viendo todo, todo mis vídeos y me están dando visitas todos los días Vamos para allá, vamos a dar una paliza a Goten Ah, por cierto, superemos los milagres en el vídeo anterior, así que muchísimas gracias Mira, a ver si me sale un combo gracioso, que es esto Me teletransporto, me protejo y yo ya le hago esto Madre mía, que combo más bonito Como me te quito, eh Espera, 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 que voy a cargar máximo Ha estado guapísimo este combo, por cierto ¿Qué voy a utilizar? Oh, fantasma kamikaze ¿Este qué técnica tiene? Signo de presión Mira, un combo Un combo, digo yo, creo que esto es un contraataque ¿Esto qué tiene? ¡Beeh! Está muy chulo esa imagen Golpe de imagen Está ahí esa imagen, esa técnica ¿Esto qué hace? El transporte Vale, 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 vale No me gustan mucho las tenillas que tiene, están bien Pero tampoco van muy allá A ver, Goten, te voy a decir una cosa Mira, te forman... ¡No, esto no! Madre mía, ya la lío Mira, te forman Super Saiyan breve Todavía no, porque no quiero darte una paliza Ya sé que habéis sido malo hijo Y yo estoy castigando dando una paliza de esta forma ¿Por qué? Porque somos Saiyan y los Saiyan, pues, digamos Pues se castigan de esta forma Dándole una paliza al otro ¡Super Saiyan! ¿Ahora qué, eh? Ya no eres tan fuerte No, no sé que lo eres Que no, que broma Aguante fuerte tú No, 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 no Tranquilo, tranquilo Que te voy a dar una paliza en breve Y para acabar contigo Bueno, todavía no Me queda bastante aquí Así que voy a hacerle algún corto el combo ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Oh, la ha parado! Muy bien, muy bien Y a Rafa le está pegando a Bellito ¡No! Es vuestra imaginación Si ahora cobra él ¡Ta! Que estoy aquí Que no, pringado, que estoy aquí Me protejo, hago esto Y corto el combo ¡Me queda con todo! No me ha salido Triángulo, guardado triángulo Y hago un combo distinto ¡Venga! Hago tres Te voy a matar Lo siento mucho, pero Os he portado muy mal Habéis sido malos hijos ¿Por qué? Porque Bellito es súper buenísimo Y da unas palizas Como el metagamer dijo Bellito Gogeta O Gogeta Es que lo digo ya como en japonés No sé por qué Como estoy acostumbrado a escuchar el juego en japonés Pues ya lo digo como ellos No sé por qué Pues vamos a luchar Gotenks vs. Vegetto Y luego voy a hacer una batalla más extra Que seré yo Gogeta vs. Gotenks Como él ha votado las dos Pues vamos a hacer eso Nunca he probado ni a Gotenks Y tampoco he aprobado en mi vida a Vegetto Así que Bastante curioso lo que estoy haciendo Sinceramente Porque no estoy jugando nada mal Para La batalla que Que acabo de hacer Sinceramente Así que vamos allá Espero mejorarte en mi comentario Porque no me está gustando mucho Como estoy comentando en este vídeo Debería reiniciar Pero me ha gustado mucho el combo que he hecho anteriormente Así que lo voy a dejar ¡Qué feo, eh! ¡A por él! ¡Mira cómo anda! Quieto, ¿eh? No venga por mí Que quiero enseñar cómo corre ¡Corre! Ahora no corre ¿Qué hace? Es súper gracioso el personaje ¡A por él! ¡Ah! ¡Tatatata! ¡Cabellito! ¡Me mete, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! ¡Tú que este personaje está chetado! Pero mucho más que Vegetto, ¿eh? ¡Joder! ¡Eh! ¡No, Kamehameha, no! ¡Eh! Lo he pillado con el tipo de Goku Pues sí Es muy bueno este personaje Y no exagero para nada Puño, pelota ¿Tú que hace? ¡La técnica de tensión! Es bueno, bueno Bastante, diría yo, ¿eh? ¡Puño, pelota! ¡Me cago! Estoy furioso Así que estoy furioso ¡Eh! ¡Mira, mongolo giratorio! ¡Hostia! Mete muchísimo Goten Pero mucho No lo sabía, ¿eh? Como nunca lo he seleccionado Mira que es súper rápido Pero mucho más que Vegetto, ¿eh? Diría yo ¡Me cago en todo! ¡Que me cago sin batería! ¡Corre, cambio de batería! Creo que tengo suficiente batería En este mando ¡Jeje! En la tercera o cuarta vez Que me pasa en medio de un gameplay A por él Ya sé que debería cargar los mandos Pero como siempre No sé por qué se me agota la batería Si, por ejemplo, no estoy jugando a la Kifo Se me sigue agotando la batería del mando No entiendo por qué Acá, deja de protegerte, hombre Protegerse de mariquita ¡Puño, pelota! ¡Toma, puño, pelota! ¡Toma, puño, pelota! ¡Madre mía, eh! El pobre misil muere, muere, muere ¡Misil muere, muere! ¡Me cago! Me acaba de cortar mi teléfono Mira, bollito Lo siento mucho Pero me he cansado Soy tu hijo Pero me he mosqueado Mira, mongolo giratorio Cómo mete, eh Es increíble ¡A por él! ¡Yo, yo, yo! Ah, pues no, por lo de al aire Mira cómo cobra el pobre Claro, va a mirar mal Joder, cómo mete, tío No estoy exagerando para nada, eh Muchísimo, pero muchísimo Misil muere ¡Puño de colmillo de lobo! La técnica de Yancha Tiene técnicas muy, muy curiosas Voy a esperar a cargar un poquito más de aquí ¡No! Me he protegido, ¿verdad? Sí Voy a esperar a cargar un poquito más de aquí Para utilizarle el Super Saiyan Y evidentemente hacerle como... ¡Oh! ¡Uf! No, me da, aquí me da Vale, vale Pero me he protegido suficiente Habré agotado mi barra de esquive Pero no pasa absolutamente nada Porque he preferido protegerme Para que no me dé, digamos, con el ulti entero Y ahora mismo, pues, me ha resultado bastante beneficioso ¡Venga, Bellito! ¡Veas a protegerte, hombre! ¡Veas a ver cómo podrás! ¡Joder, con gotes, macho! ¡Toma! ¡Toma! ¡Wow! ¡Increícidios! ¿Tú estás en serio? ¿Este es el mejor personaje que he probado por ahora de Dragon Ball? ¡Super Saiyan de nivel 3! ¡Y voy a hacerte! ¡Misil muere, muere! ¡Misil muere, muere! Y para acabar contigo Lo siento, Bellito Pero... ¡Ataque de fantasma, Kamikaze! ¡Y ya! ¡Bleh, bleh, bleh! Y aquí lo tenéis ¿Y esto qué hacía? Sé que con esto puedo hacer combos distintos ¿Y esto qué hace? ¡Atacad! ¿Otra vez lo acabo de utilizar? No sé ni qué estoy haciendo Nunca lo he probado Pero estoy bastante liado Pero es bastante gracioso Que lo acabé probando ahora mismo Creo que pegan, ¿verdad? ¡Atacad, atacad! ¡Atacad! ¡Que me saí desgraciado! ¡Y no me lo metes! ¡Joder, con gotes! Me ha encantado mucho este personaje Este personaje sí tiene muy buenos combos Y encima las tenillas que tiene Son bastante buenas Para mi punto de vista Y para terminar Vamos a luchar Goyeta o Gogeta Versus Goten Aquí está ¡Kisama! ¡Ni se te haró! ¡Ah, no! No he hecho ni se te haró Y este Goten que creo que es el macheto ¿O este? No, este es el macheto Y a ver qué tal Hay un Goten más que Goten poseído Pero ese no lo vamos a utilizar Y vamos a terminar venciendo Al pobre Goten Ya transformado en Gogeta De nivel 4 Que es de Dragon Ball GT Por si no lo recordáis A ver qué tal Voy a dar una paliza A ver si puedo Hacer combos bonitos Como me ha salido con Goten Que la verdad es que Han sido preciosos los combos La verdad No me esperaba que fuese Tan buen ese personaje Pero es que Si no exagero Es uno de los mejores Sin ninguna duda Tiene bien el pobrecito ¡Oh! ¡Cañón especial! Pues ven para acá El cañón especial No lo tiene de último Y a mí me hubiera gustado Lo hubiera tenido Porque cuando lucha contra Pues no me gusta O quita un montón Pero no me gusta tanto Comparado con los combos Que tiene Goten este personaje Eh... Lo utiliza contra ¡Oh! Fantamas kamikaze Atentos, eh ¡Cámbame a mea farol! Me lo vas a tirar eso ¿En serio? ¡Cámbame a farol! ¡Bleh! Cuando luchó contra Buu Tenía El cañón especial ese Que lanzaba de la boca Que era muy fuerte Y la verdad Pues aquí no No lo tiene como ultimate Y a mí me hubiera gustado Lo hubiera tenido como ultimate O al menos con una habilidad normal Creo, eh Si no me equivoco ¿Qué tal? ¿Me cago? He fallado ¿Tienes Big Bang kamikaze? ¿Super kamikaze? Pues toma un kamikaze Tranquilito ¿No? Si esto es paciencia Goten Tiene Gogeta mucha vida Mucho ki Y bastante ki Así que Es uno de los mejores personajes Sin duda Pero porque evidentemente Es uno de los más chetos Si pusiéramos que GT Fuese también Continuación de la Z Pues Gogeta nivel 4 Sería uno de los más fuertes O el más fuerte Creo yo De todo De combo de guirintamente Mírenme cómo me pega Madre mía, eh ¿Qué tal? Eso es todo lo que puedo hacer A que te tiro Kamikaze farol ¡Me cago! Esta técnica es súper inútil Yo le hubiera puesto Distintas técnicas Gogeta, la verdad Pues me ha quitado un montón de vida Kamikaze ¡Que te quiero hacer cosas bonitas! Míralo Al final te mato De un Big Bang kamikaze Me estás hartando Me cago en Tokotem Ven para acá Ya le he cansado de ti Y Big Bang kamikaze ¡Oh! La verdad es que No me gusta nada El Big Bang kamikaze Es súper, súper lenta La técnica Míralo Porque es tonto Porque el personaje es tonto Pero es casi imposible Darle con esta técnica Así que es mucho más beneficioso Un Super Kamikaze Como el que también tiene Este personaje Que la verdad que La técnica del Super Big Bang Está a 100% Porque esa técnica Se esquiva súper rápido Y fácilmente Y bueno Aquí vamos a terminar el vídeo Creo que me ha quedado Bastante bonito Para mi punto de vista Sobre todo la batalla de Goten Porque he hecho unos combos Bastante espectaculares Y os recuerdo que En la descripción En la descripción Digo en los comentarios Podéis votar cualquier batalla Que queráis ver Y como digo Si resulta nada más votada Pues harán el siguiente gameplay Yo optaría Si fuese ustedes Por Goku Universe 4 Versus Vegeta Universe 4 O Goku Universe 4 Versus Goku Super Saiyajin De nivel Dios Porque Son batallas bastante curiosas Que a mi me gustaría Hacer en un gameplay Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que haya gustado Este vídeo Evidentemente Gracias a los que apoyaron El vídeo anterior Que superemos los 1000 likes Así que gracias de verdad Y nos vemos en el siguiente vídeo Mira Goku Que guapo Me cago en todo ya ¡Hambres! ¡Hambres!